La Azul y Blanco poco a poco va tomando forma de cara al compromiso de este próximo viernes contra la Selección de Guyana. Tres de los cuatro legionarios que están convocados ya están entrenando con normalidad con la Selecta y buscan quedarse con un puesto en el once titular. La Selecta ya entrena con 27 jugadores, preparando los partidos por la eliminatoria mundialista ante Guyana. Esta mañana entrenaron con normalidad los legionarios Steve Purdy, Lester Blanco y Rafael Burgos, que tuvo un largo viaje para llegar a El Salvador. Sí, fue un viaje de todo el día, pues fueron como de 20 horas, pues el vuelo por todas las esperas que hemos tenido también en los aeropuertos. Los compañeros que han estado trabajando ya tienen una semana, dos semanas, no se está trabajando. Se ve difícil la situación, pero yo vine con la mentalidad de hacer las cosas bien, vine con la mentalidad de ganarme un puesto y primero dejo que así sea. Puntuales a las siete de la mañana, los jugadores de la Selecta llegaron a la cancha y después de la oración comenzaron a trotar alrededor de la cancha para calentar. Y se detuvieron por algunos minutos para realizar ejercicios de estiramiento. Pues sí, necesitamos concentrar en los detalles del partido. Yo pienso que si concentramos en esas cosas, las victorias van a venir. Si jugamos bien, si jugamos nuestro juego, especialmente aquí en la Cusca, si usamos la energía de los aficionados, vamos a tener todo ahí. Es algo triste con Víctor y ojalá que pueda recuperarse muy rápido, pero así es y necesitamos seguir adelante. Y pues Alder y yo teníamos poquita experiencia juntos contra Guatemala y pues vamos a ver qué pasa allí. La dinámica del entrenamiento hoy volvió a ser el trabajo en espacios reducidos, siempre cuidando el traslado del balón, los cambios de juego y el marcaje a presión cuando no se tiene la pelota para no permitirle pensar al rival. La verdad que me alegra bastante estar ahí más con la selección y a pocos días del partido. Me siento completamente bien, un poco cansado, normal, pero ya para el entreno de la tarde ya creo que voy a estar mejor. Y esperando luchar, entreno, entreno, demostrar que quiero jugar y pues también acoplarme rápido a lo que él quiere, a lo que se necesita y a lo que es que gana. Sobre la serie entre Costa Rica y México, los seleccionados esperan que los resultados de esos partidos les favorezcan. Pero antes, piensan en ganar los próximos seis puntos para definir el pase a la hexagonal ante Costa Rica el 12 de octubre en el Estadio Cuscatlán. El último jugador que se va a incorporar a la selección nacional es Jaime Alas, que se espera llegue a nuestro país hoy por la noche y desde mañana pueda estar ya entrenando con la selección nacional. Informo para Fanáticos Plus, Roberto Abelar.